Para la primera charla de la mañana tenemos una charla muy inspiradora con una ponente increíble que nos pone los dientes largos a todos los que la conocemos. Vanessa Gómez es de Cantabria, es mamá de Carla y de Martín. Vanessa nos da mucha envidia a todos los que la conocemos porque viaja por todo el mundo aunque, claro, es verdad que cuando empezó el confinamiento, en la pandemia, pobrecilla, ella se quedó atrapada en la Polinesia francesa, tuvo que quedarse 10 días más de lo previsto. La verdad que a veces esto de viajar tiene sus inconvenientes. No le quiero quitar más tiempo, con todos vosotros y vosotras, Vanessa Gómez. Gracias. Bueno, ya después de la presentación de Ana, pues poco más que decir. Lo único es, si luego queréis hacerme preguntas o tenéis dudas o queréis contactar conmigo, apuntaros, Exprime Viajes, va a ser mi contacto en todas las redes sociales o me podéis escribir un mail a info.exprimeveajes.com y estaré encantada de ayudaros en lo que pueda. Siempre digo que yo no tengo la fórmula mágica para que un emprendimiento con WordPress funcione, ni un negocio online, ni nada parecido. Si eso es lo que buscáis, este no es el sitio. Pero bueno, vamos a hablar de emprender, de WordPress y cómo esas dos palabras para mí ya mágicas hicieron que mi vida diera un giro de 180 grados. Vamos a empezar fuerte. Ya sé que es la primera hora de la mañana y que venís medio, bueno, medio dormidos, no lo sé. Pero os voy a pedir una cosa, que cerréis todos los ojos. No vale hacer trampas y no vale dormirse, que sé que es mala hora. Pero no sabía que me tocaba a primera hora. Cerrar los ojos, por favor. Y ahora pensad un sueño que os gustaría cumplir o el mayor sueño que tengáis en la vida. Vale, ya podéis seguir. ¿Quién de vosotros ha cumplido ese sueño? Muy bien, chicos. Muy bien, la mayoría. Bueno, como veis, mis hijos sí que lo han cumplido. Tienen siete y nueve años, pero ellos ya lo han hecho todo. O sea, fenomenal. Bueno, pues mi sueño era vivir viajando. Siempre he viajado mucho. Mis vacaciones, yo trabajaba por cuenta ajena. Las dedicaba desde que salía por la puerta hasta que tenía que volver de las vacaciones. Estaba viajando y siempre estaba pensando en el siguiente viaje. Y para mí se me quedaba corto. Decía yo, esto no es la vida que yo quiero. Yo quiero vivir viajando. Ahora estamos más acostumbrados a ver nómadas digitales. Hay muchísima más gente que trabaja en remoto. Pero hace ocho años no había tantas. Pero bueno, yo sí que quería vivir viajando. Pensaba en ese momento, bueno, ¿qué puedo hacer? Si trabajo por cuenta ajena es muy difícil hacer esto. Puedo emprender, puedo trabajar en remoto. Siempre estaba pensando qué podía inventar. Mi idea era, bueno, como viajo mucho seguro que veo algo por ahí, que en algún país que yo me pueda traer a España lo pueda vender. Yo no sé si os acordáis de unas gomitas, de unas pulseritas de goma que decían que si te las ponías ibas a ser mucho más fuerte, más todo, y que valían una pasta. Y yo decía, bueno, pues me traigo algo de eso, vendo aquí y me hago rica y ya está. Pues bueno, eso no me funcionaba. Necesitaba un propósito para emprender. Y mi propósito fueron estas dos personas, estas que están ahí así. Eran Carla y Martín que hasta que no nacieron no vi el empuje de decir, bueno, o emprendo ahora o se me va. Porque yo lo que quería era aprovechar todo el tiempo posible con ellos. Como todos sabemos, todos crecemos, pero los niños crecen muy rápido y no me quería perder nada de ellos. Entonces, decía, o hago ahora, o emprendo ahora o me voy a arrepentir siempre. Pero emprender no es para todo el mundo. Y yo no sabía si era para mí porque nunca lo había intentado, nunca había intentado emprender. Y ahí es donde entraba, ahora vamos a hablar de miedos, pero había que hacer unos sacrificios para poder emprender. En mi caso, y en la mayoría de los casos, si hay mucha gente que está intentando o que quiere emprender, vais a tener estos mismos, vais a tener que hacer estos mismos sacrificios. Pues yo tenía un trabajo estable, tenía un salario fijo, yo cobraba todos los meses mi salario, tenía unas vacaciones retribuidas y tiempo libre. Ahora mucha gente me dice, pero si estás todo el día de vacaciones y tienes todo el tiempo del mundo. No estoy todo el día de vacaciones, que estoy trabajando. Y todo el tiempo, sí que tengo mucho tiempo. Mira, Carla hace así como que estoy trabajando, ¿a que sí? Y el tiempo libre lo tengo, pero siempre estoy con mi móvil, pues viendo mail, contestando. Al final estoy trabajando. Y ahí es cuando entra el miedo, ¿no? Dejamos de soñar porque vamos a reemplazar esos sueños por miedo. El miedo a perder ese trabajo estable, a perder ese tiempo, a perder la estabilidad generalmente. Tenemos miedo a emprender. Pero yo creo que más que miedo a emprender, que es, bueno, venga, voy a intentar algo, ¿no? Y a ver si funciona o no. Sobre todo lo que tenemos miedo es al fracaso. O yo por lo menos tenía un miedo a fracasar terrible, porque a mí me iba muy bien en el trabajo. Decía, bueno, ahora voy a montar esto y si fracaso, ¿qué pasa? Bueno, pues fracasé. Y siempre lo cuento porque una de mis primeras ideas antes de montar lo que monté era, decía, bueno, yo acababa de tener a Carla, fue antes de Martín, y me habían regalado una camiseta igual para ella, para mí, o un vestido, no recuerdo. No sé si algunos lo sabéis, pero era el mismo dibujito. Yo decía, ay, qué mono, ir la mamá como la niña igual. Digo, esto puede ser buen negocio, ¿no? Yo no sé coser un botón, lo aviso, pero dije, bueno, pues yo me puedo poner a diseñar, miro telas, hice un plan de negocio espectacular. Sé lo que costaba los envíos, las telas, todo. Me compré una máquina de coser porque dije, bueno, pues voy a empezar dibujando y luego me pongo a coser y tal. Llegó la máquina de coser. Si no sé coser un botón, evidentemente no sabía ni enhebrar la aguja en la máquina ni nada. Y dije, bueno, me voy a estar yo toda la vida haciendo esto y aparte que no es escalable ni es nada de nada. Lo dejé. Y dije, ah, dice Martín. Y dije, desde luego que coser no era mi pasión y tenía clarísimo, y tengo clarísimo cuál es mi pasión. Y era primero estos dos señoritos que están aquí delante y era viajar. Y viajar con ellos era como, bueno, el sueño. El sueño que por suerte hemos podido cumplir. Pero para ello, para conseguir lo que tenemos, pues como en todo hay muchas luces y muchas sombras. Las luces, mis motivaciones, el estilo de vida que llevamos ahora, pues para mí era la mayor motivación. Poder estar, vivir y viajar a la vez para mí es lo más. El tiempo es mi tiempo. Yo siempre quería que nadie interfiriera en mi tiempo. No me gustan los jefes, ni las jefas, ni que me manden, ni nada de nada. Habrá gente que sí, pero a mí no me gusta que me manden. Quería trabajar desde cualquier lugar del mundo, que es lo que hago. Y, sobre todo, quería que mis hijos aprendieran viajando. Entonces, tenía que aprovechar esos momentos que cuando son más pequeños no tienen la obligación de ir al colegio, pues disfrutar a tope viajando con ellos y que aprendieran otras culturas, que conocieran otras gentes, otras gastronomías. Y lo tenía que hacer ya, si quería. Pero también hay unas sombras, como en todo, y unas cargas. Y si mi motivación y mi propósito eran ellos, pues también era una carga. Más que una carga, era una responsabilidad. Empezar un proyecto cuando Martín acababa de nacer y Carla tenía dos años y poquito. Tenía una carga que era una hipoteca o que tengo que ir pagando cada mes. No tenía ninguna experiencia en emprendimiento y no tenía ningún tipo de conocimiento técnico. Cuando digo ninguno, es ninguno. Yo venía de trabajar en Recursos Humanos y, técnicamente, no sabía nada. No sabía que era Wordpress. Ahora lo veremos, pero no tenía ni idea. Lo que veía todos los días, cuando yo dije, bueno, pues estoy pensando en montar un negocio online y tal. Pues todo era, bueno, qué ganas tienes de meterte en esto, con lo bien que tú estás trabajando. Y con dos niños pequeños y vas a dejar el trabajo para montar esto. Todo era, bueno, como veis, esto es totalmente real. No tienes ni idea de tecnología, pero ¿qué vas a hacer? Bueno, todos eran pegas. Yo me imagino que me lo decían porque me querían y decían, bueno, piénsatelo bien antes. Pero bueno, soy un poco cabezota. Y este fue mi emprendimiento en 2016. Monté exprimer viajes. Lo que está en la parte, bueno, en mi derecha, que es vuestra izquierda, es exprimer viajes en 2016. Y esta última, la que está en negro, es de la semana pasada o de hace un par de semanitas. Lo hice sin tener ni idea. Los que me decían que no tenían ni idea de tecnología, que es cierto, pues yo hice exprimer viajes como lo veis allí, tal cual. Y a día de hoy todavía lo veo y digo, wow, que yo pudiera hacer eso sin tener conocimientos, para mí es una, es magia. Ahora, evidentemente, está mucho más desarrollado técnicamente, está mucho más cuidado, pero la esencia es exactamente la misma. Bueno, y ahora os pensaréis, vale, tú montaste ese negocio, pero ¿de qué vives? ¿Sabes? Estás viajando con los niños, estás trabajando desde cualquier lugar, pero ¿de qué vives? O estás ahí tomándote un café, mirando Monument Valley y cae el dinero. No. Bueno, yo tengo cuatro patas o cuatro vías de monetización. La primera es la afiliación, que es la recomendación. A mí me pagan por recomendar, en mi caso, vuelos, hoteles, coches de alquiler, me pagan por recomendarlo en exprimer viajes. Yo tengo una pequeña comisión si vosotros reserváis los vuelos a través de exprimer viajes. La segunda pata es el membership site. Tengo exprimer viajes premium, que es una plataforma de pago donde los usuarios que entran tienen acceso a herramientas y ofertas exclusivas de vuelos, de hoteles, de viajes, y sólo ellos pueden recibir ese tipo de ofertas por el pago. También cobro publicidad. No sé si habéis visto en el pantallazo anterior, pues hay ciertos cuadraditos de publicidad, pues también recibo monetización por ahí. Y bueno, hago post patrocinados de vez en cuando, donde las empresas quieren que hable de tarjetas, por ejemplo, para viajar, sin comisiones. Yo cuento mi experiencia en exprimer viajes y me pagan por ello. Los pasos que seguí, porque esto no es emprender y decir, bueno, ahora muchos o muchas estaréis diciendo, bueno, pues yo puedo intentar emprender, me voy a lanzar aquí, voy a dar un salto y ya está. No, hay que mirar las cosas muy bien antes de dar ese paso. Yo sí que miré, no tenía ni idea de cómo ganar dinero en internet en aquel momento, pero sí que miré mucho cómo poder monetizar ese blog de viajes. Todo el mundo me decía, bueno, con lo que viajas, pues puedes hablar de tus viajes y ganar dinero, que hay muchos bloggers de viajes que no es así. Habrá cuatro que vivan de contar sus viajes, el resto no. Pero yo sí que descubrí la afiliación en aquel momento que no lo conocía y a raíz de ahí es cuando dije, bueno, pues voy a montar exprimer viajes que creo que puedo vivir de esto. E ir a por todas, por supuesto. Ahorré lo suficiente para no preocuparme durante los seis meses siguientes. Para mí esto es importantísimo decir, bueno, voy a hacer un colchón en el que pueda dedicarme, porque en su momento dejé el trabajo y tenías que ir a tope, o yo tenía que ir a tope con exprimer viajes, y no quería estar preocupada por decir, bueno, es que los primeros meses no voy a cobrar nada. Yo decía, seis meses seguramente no cobre absolutamente nada y tengo que estar tranquila, no me tengo que poner nerviosa por ello. Solicité una excedencia por cuidado de menor. Esto es una figura legal que tenemos los que tenemos niños de hasta tres años, que puedes pedir una excedencia en tu trabajo y si las cosas salen mal, yo la he pedido durante un año, puedes reincorporarte a tu trabajo sin problema. Entonces dije, bueno, venga, un año tope, si esto no funciona, pues vuelvo a mi trabajo y ya está. Y bueno, me hice autónoma para empezar a facturar y hacer las cosas bien. Y ahora me diréis, vale, me parece muy bien, creo que puedo intentarlo, pero no tengo dinero para montar un negocio online. Bueno, pues si es un negocio online, os digo que el dinero no tiene que ser vuestra preocupación porque lanzar un negocio es digital, me refiero. No necesitáis apenas, el coste es mínimo. Al final sí que vais a necesitar comprar un dominio y tener un hosting, pero es muy poquito al mes. El resto, Wordpress, es gratis. Plataformas, por ejemplo, de envío newsletter, yo utilizo MailChimp, pero hay otras, son gratis los primeros 2.000 suscriptores. Si ya estáis por encima de 2.000 suscriptores hay que pagar, pero eso es muy buena señal. Canva, por ejemplo, para hacer diseño es gratis. Las redes sociales, el acceso es gratis. Luego que podáis hacer campañas ya tienen pago. Pero bueno, el acceso para la difusión de inicio es gratis. Stripe, que es una pasarela de pago, si estáis pensando en un membership, por ejemplo, en una membresía, también es gratis. Luego vais a tener que pagar, bueno, digo gratis, pero hay un pequeño fee por cada transacción. Pero si estáis generando esa transacción es que el negocio está funcionando. Y bueno, y ahora que estamos con la inteligencia artificial, pues se puede utilizar ChatGP y es gratis. Y os puede dar un montón de ideas, os puede ayudar muchísimo en el comienzo de vuestro emprendimiento. ¿Y por qué WordPress? Estamos en una WordCamp, venimos a hablar de WordPress. ¿Y por qué utilizo yo WordPress desde hace casi, bueno, 7 años? Pues primeramente porque una amiga me dijo, bueno, tú que no tienes ni idea, hasta tú vas a poder hacer una página web con WordPress. Y yo dije, ¿con qué? Y fue cuando me dijo, bueno, WordPress es una, lo que os ha contado Ana que es. Y yo me puse y dije, joder, pues sí que es sencillo, hasta el día de hoy. No solo por la curva de aprendizaje que tiene, que es fantástica, sino porque se adapta perfectamente a mi negocio, a todo lo que voy mejorando. El coste de inversión es muy, muy, muy bajo, casi, bueno, casi nulo. Hay multitud de herramientas a disposición. De hecho, diariamente se suben plugins nuevos y está en continua mejora. Sabemos que todo lo que tenemos con WordPress se está actualizando, se está mejorando y a mí, que vivo de ello, pues me da muchísima tranquilidad. Mis plugins favoritos. No quería meterme mucho técnicamente, pero bueno, estos son los que utilizo yo y con estos no necesito más para que el negocio funcione. Utilizo Sumo para la captación de nuevos usuarios. Yo desde el minuto uno he utilizado la newsletter como medio de captación y como base para mi negocio. Sumo me ayuda a seguir creciendo. Tengo Telegram porque diariamente publico ofertas y automáticamente me lo publica en Telegram, que es un canal que está creciendo muchísimo, sobre todo en mi área que son de ofertas que son muy rápidas. Entonces, me ayuda mucho. Lo tengo ahí y automáticamente se me publican. OneSignal, lo mismo. Son notificaciones las que salen en el navegador. Pues instalado esto me sale automáticamente, no me tengo que preocupar de más. Jetpack también lo utilizo para difundir en redes sociales como Facebook y Twitter, que se haga todo de manera automática. Paid Membership Pro lo utilizo para Esprime Viajes Premium, para la pasarela de pago, para la membresía. Y yo SEO, pues para hacer el SEO. ¿Y cómo te organizas? Esto me lo preguntan muchísimo. Con los dos peques, viajando, trabajando. ¿Cómo me organizo? Pues depende, cada día es diferente. En la imagen de allá, pues estábamos en Nueva Zelanda y están los niños jugando por la playa. Yo aprovecho para enviar la newsletter en ese momento, porque están tranquilos y es mi momento. ¿Lo veis, no? Ahí te pico la avispa, sí, cariño. Pues esas cosas también pasan. Pues pica la avispa, pues hay que dejarlo, la newsletter, e ir a la avispa. Pues hay que priorizar. Y la otra, pues estaba en la India con unas amigas recorriendo una parte de la India y estaba aprovechando para trabajar en un tren de estos que salen en las películas, que están todo el mundo encima. Y bueno, que a priori la productividad no puede ser muy allá, pero sí. Yo intento aprovechar los trayectos para trabajar. Yo necesito muy poco para trabajar. ¿Buena conexión? Bueno, muy poco. Mi ordenador, buena conexión, que eso sí que me suele preocupar en los destinos a los que voy. Ahora trabajo mucho con las eSIM. Si voy a determinados países, intento tener una eSIM para en cuanto aterrizo tener ya conexión. Al final tengo que estar todo el día conectada. Si no, compro una tarjeta local, depende de donde esté. Yo busco las horas más productivas. Bueno, yo creo que lo hacemos todos. Para mí son las mañanas. Trabajo mucho mejor por la mañana que por la tarde o por la noche. Entonces, pues intento madrugar. Si estoy de viaje, me levanto primero, trabajo y luego ya me quedo como mucho más tranquila para salir a ver cosas o estar con los niños o lo que sea. Aprovecho. Esto sí que lo suelo hacer. Todos los traslados o las horas en aeropuertos para trabajar. Ayer estábamos hablando, jo, qué rollo si estás todo el día en los aeropuertos. El año pasado tuve 100 vuelos. Son muchas horas en aeropuertos. Esas las tengo que aprovechar para trabajar porque si no perdería mucho tiempo. Y bueno, yo pongo a dormir en apartamentos. Esto es... A mí es que me funciona porque es como que estoy como en casa. Utilizo home chain para intercambiar casas y a mí productivamente me funciona muy bien. Bueno, ya me están diciendo que me queda un minuto. Nada, me quedan tres días. Para mí esto es fundamental que lo llevo años pensando. Y me gustaría que lo pensarais. Que si estáis haciendo lo que realmente queréis en los mejores años de vuestra vida. Yo cuando decía que quería montar esto para viajar, me decían, bueno, cuando te jubiles ya viajarás, ya tendrás tiempo. Pues no, es que no sé cómo voy a estar en mi jubilación. Yo ahora me encuentro perfectamente, me encuentro bien físicamente y quiero hacer esto ahora. Pensad si vosotros estáis haciendo lo que realmente queréis estos en vuestros mejores años. Ahí lo dejo, nada más. En cuanto al trabajo, y aquí cito a Steve Jobs. La única forma de tener un trabajo genial es amar lo que hagan. Si aún no lo han encontrado, sigan buscando. No se conformen. Pasamos muchísimas horas en nuestra vida trabajando. Si no os gusta, si no es vuestra pasión, intentadlo. No os conforméis. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no me conformé hace ocho años y es de las mejores decisiones que he tomado. Siempre digo, no existe ni el momento perfecto, ni el dinero perfecto, ni nada perfecto para emprender ni para hacer nada. Solo tenemos que actuar. Y mira, ya me marca en fin y es perfecto porque ya está. ¡Bravo! Tengo aquí unos admiradores. ¡Bravo! 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 Turno de preguntas. Seguro que tenéis un montón de preguntas para Vanessa. Este es el momento. Estos no son, me da mucho miedo. ¡Bravo! ¡Ja, ja, ja, ja! A esos no. ¿Por qué viajas? Lo puedes contestar tú también. ¿Por qué viajamos? Porque es una manera de ver el mundo, nos gusta mucho, conocemos nuevas culturas, nuevas personas, aprendemos mucho. ¿Tú has aprendido viajando? ¿Sí? ¿Y lo que nos queda? ¿Por qué hiciste ese trabajo? Porque hablo de viajes y me gusta mi día a día. ¿Te vale la respuesta? Sí. Vale, gracias. Hola. Hola, Vanessa. Ah, ahí, estaba yo pensando. Hola. Te quería preguntar, ¿los proveedores estos de afiliación usas alguna plataforma intermediaria o los buscas tú a los proveedores directamente? Pues tengo un poco de todo. Hay algunos que trabajo directamente, por ejemplo, SkyScanner, que la relación, el contrato es directamente con ellos. Y hay otros muchos que hay plataformas de afiliación intermedias, como puede ser TradeTracker, TradeTabler, hay un montón que sirven de intermediarios. Y es muy sencillo para empezar la afiliación, por ejemplo, más que ir directamente. Al final te das de alta en esas plataformas y tienes un montón de posibles afiliaciones separadas por sectores. Entonces, en mi caso viajes, filtro por viajes y me aparecen un montón de empresas con las que puedo trabajar. Entonces, me intento dar de alta, intentamos la colaboración y funciona muy bien. Además, pues para traquear los enlaces, para que todo esté bien, que sea fiel a lo que tiene que ser. Y esas plataformas son las que me pagan a mí. El anunciante paga la plataforma y la plataforma me paga a mí. Pero bueno, hay 50-50 o 60-40. Luego tengo otros que es directamente con ellos. O se ponen en contacto conmigo o yo me pongo en contacto con ellos y digo, bueno, pues podemos colaborar. Y se trabaja mucho la afiliación. Gracias. Hola, Vanessa. Hola. Tengo dos preguntas. ¿Has hecho algo de turismo antes? ¿Tenía alguna experiencia? No. Bueno, mi formación es en ciencias de la información, o sea que no tiene nada que ver. Y luego he trabajado en recursos humanos. No había hecho turismo como tal profesionalmente, me refiero. Turismo viajando un montón. Pero profesionalmente no. Ha sido a raíz de crear Esprime Viajes y luego dormir de chollo cuando ya estoy de lleno en turismo. Genial. Y bueno, yo soy mamá también y tengo, bueno, estoy empezando a dedicarme más a este mundo. Entonces veo gran dificultad en conciliar un poco estar con los niños y estar trabajando porque yo sé que exige mucho de estar con un ojo en el ordenador y el otro ojo tiene que estar aquí. Sí. Y tú además teniendo dos veo incluso un poco más difícil y además viajar con el niño de seis meses aún más. O sea, tienes el grado de dificultad plus, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Vas sola? ¿Tiene alguien que te ayuda? ¿Sólo tú y los dos niños? Depende. He viajado de muchas maneras, pero lo que decías de cuando seis meses ellos o han viajado, te lo pueden decir, con nosotros desde que son bebés. Y para mí era mucho más sencillo cuando eran bebés, porque realmente no requieren alimentación y poco más, que ahora que ya requieren más cosas, ya se empiezan a aburrir. Y no es fácil, ¿eh? O sea, esto de conciliar trabajo, viajes, niños, no es nada sencillo. Pero al final ellos también se adaptan porque cuando les digo, bueno, pues tengo que trabajar, pues bueno, son cinco minutos, ¿eh? Luego los tengo otra vez encima y muchas veces estoy trabajando con ellos encima porque quieren ver o porque tal. Pero al final es organizarte. A mí lo que me funcionaba muy bien era trabajar o es cuando están dormidos. La paz mental. Pero claro, eso requiere que me levante primero, pero como os comentaba antes, yo soy muy productiva por la mañana, entonces a mí no me importa madrugar, ellos estaban durmiendo, ahora me cuesta más, ¿eh? Porque se despiertan detrás. Trabajar en ese momento y cuando sabes que solo tienes una hora para trabajar es muchísimo más productivo que cuando estás en casa. Cuando ellos están en el colegio, claro, porque no es lo mismo, yo no me organizo igual cuando estoy de viaje que cuando estoy en casa y están en el cole. Si estamos en casa, las horas de colegio son mis horas de trabajo, entonces es otra historia. Pero cuando estamos de viaje digo, tengo una hora hasta que se levanten. Soy muchísimo más productiva que las cuatro horas que puedo estar o tres horas en casa trabajando cuando están en el colegio. Porque digo, bueno, tengo tiempo, empiezo a pasar de un lado a otro, al final te vas a ir, lo vas a ir viendo. Tengo esta hora, pues venga, es algo. Pero no es tan difícil, ¿eh? Solo es, no, 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 que de verdad que no es tan difícil. Gracias, Joli. A ti. Hola. A ver, mi pregunta viene, cuando estos muchachos están en el colegio, ahí es complicado viajar, porque obviamente es muchos meses seguidos. ¿Cómo te organizas para poder planificar los contenidos y sobre todo los viajes? Sí, bueno, es que sí que ha sido muy diferente los tiempos que hemos viajado hasta que han tenido la educación obligatoria, por así decirlo. Antes sí que igual estábamos tres meses fuera, un mes, era diferente. Ahora con el colegio nos tenemos que regir más a su calendario. Sí que es verdad que en Cantabria cada dos meses tenemos una semana de vacaciones. Entonces, pues, eso ayuda, porque coges dos días de primero y dos días de después y nos apañamos. Pero sí que es diferente, ¿sabes? Pero bueno, mi trabajo realmente no necesito viajar para generar contenido diario para mí, porque yo lo que pongo son ofertas que busco por internet. Sí que es verdad que viajo todo lo que puedo y en base a esa experiencia escribo después y me ayuda mucho, además que nos gusta viajar y siempre que podemos aprovechamos. Pero no necesito, o sea, no tengo que decir, ah, tengo que ir la semana que viene a esto para generar ese contenido y qué hago con los niños. No, 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 eso no, ahí lo tengo más sencillo. Viajamos más por placer que por el trabajo. Entonces, nos organizamos aquí. A ellos no, 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 que estos son los peores. ¿Por qué decidiste viajar con nosotros? Todavía me lo estoy planteando, porque... Mamá, mamá. Oye, a estos chicos, quitarles el micro, que os quitan el... Probando, probando. ¿Por qué hay un jabalí? Mira, eso es Ana. En los dones hay muchísimos jabalíes que entran en las casas y se comen la basurita. Es que no estaban en la presentación. Sí, yo solo he visto un conejo. Ah, es bueno. Luego nos damos una vuelta por el monte. Muchísimas gracias, Vanessa. Espectacular, como siempre. Gracias. 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 Gracias.